hola a todas bien a todos bienvenidos a mi canal sin lily flower mi nombre es marisol te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita para que así no te pierdas ninguno de mis vídeos cuando los subo recuerda que mi canal es variado encuentras malla plástica plástica ambas y reseñas de diferentes productos pero también de perfumes porque soy una apasionada amante de los perfumes y me encanta tener y coleccionar perfumes así diciendo eso entonces comenzamos en este momento quiero mostrarle esta hermosura de perfumes este es el perfume y mar y este perfume es un perfume vintage es un perfume perfume es perfume no es agua de perfume este perfume es en aceite completamente en aceite y este perfume es un perfume vintage de la marca de amos este fue creado en 1995 que es lo que dice el cartón él vino con su papel plástico el papel es el celofán yo se lo retiré y es una cajita pequeña como pueden ver miren aquí se la voy a mostrar por aquí más de cerca este es y mar y aquí bien claro dice que tiene 10 ml punto 33 fluida 11 es como si y perfumes es un perfume aquí lo dice bien claro y es y mar y entonces por acá te dice que es de la marca de evo aquí lo dice y mar y entonces te da como una pequeña explicación creo que los ingredientes dice que es pasión pasión y te dice los ingredientes y te dice que fue creado en 1995 y todas esas cosas que ponen los perfumes aquí te quiero acercar para que tú puedas ver el año fuera que la cámara lo enfoque ahí dice 1995 y abriendo la cajita que es bien pequeña así viene este perfume mire qué bella es una belleza es una preciosidad viene así con este chapita que tiene aquí déjame ver creo que es una flor la flor misma que tiene al frente exactamente es esta misma flor que está así esta misma flor que está aquí la tiene aquí en esta plaquita como pueden ver lo voy a sacar así vino es la cajita y así es el perfume no es un perfume de spray es un perfume de splash porque pues como pueden ver es un mini perfume déjame jalar la caja para acá lo voy a abrir y se abre así la tapita es plástica en este estilo como aquí como si fuera una montaña en otras palabras y así es el perfume en splash tiene sus añitos es una belleza tiene este pequeño collar la botella de ponérselo de nuevo en el frasquito aquí con estos perfumes hay que tener mucho cuidado porque se te pueden virar porque son chiquititos no me gusta mi splash porque tienden a perderse mucho el perfume y además este cuando tú te lo pone pues no es lo mismo es para hallarlo quiere ponerlo me gusta más ahí pueden ver que me lo puse en la mano es como aceite es como un aceitito no está supuesto que yo lo riegue pero solamente para mostrar que es como un aceite mira se pueden ver que es como un aceite de perfume huele rico me encanta voy a ponerlo acá para que ustedes lo puedan ver bien esa preciosidad así para que lo puedan visualizar bien visualizar bien entonces hablándoles sobre las notas de este perfume recuerden que es del año 95 y calculando tiene como 31 años creo que tiene como 31 años de antigüedad este perfume entonces quiero decirle las notas que tiene el perfume este para que ustedes sepan cuál es este limari original no el que dan las lanzaron en el 2015 ni el que está saliendo ahora en el 2020 voy a hacer una comparativa con los dos perfumes porque los tengo tengo el de 2020 20 en estos momentos y tengo a este que es de 1995 que es una miniatura el limari original que la botella es diferentes que le voy a buscar la foto para enseñársela es de 1985 es un perfume floral aldeído es una fragancia para mujeres obvio y pues se lanzó en 1985 como dije aunque este de 1995 las notas son aldeídos tiene galvano galvano gabano gabano es una especie de resina que utilizan para en los perfumes verdaderamente no conozco mucho esa nota y tiene bergamota también tiene el nardo tiene y la ni la tiene el lirio de los valles tiene sándalo ámbar busco vainilla y cedro son todas esas notas que tiene este tremendo perfume de 1985 me encanta este perfume yo compré la botella que era diferente bien bonita me encantaba esa botella lamentablemente ya la compañía de eebo no la hace como me hubiera gustado que siguieran tirando esa hermosura de botella pero ya no la hacen miren esta es la botella la botella la botella originalmente de 1985 es esta botellita que yo conozco yo la tuve y me encantaba el perfume era una delicia increíble es un perfume aldeído amaderado con un olor a nardo riquísimo es algo increíble este perfume y me da pena que ya esta botellita se me pagó el celular esta botellita pues ya no la hacen ahora viene bien diferente no sé si está reformulada la fragancia original aunque pienso que sí porque los años todo lo reformulan porque el cambio la ellos se quieren acomodar al tiempo de ahora a lo que le gustan las mujeres de ahora y no a lo de antes ya que las mujeres de antes le gustaban los perfumes potentes fuerte con aromas fuertes y ahora pues las mujeres pues prefieren aromas más delicados más suaves más frescos más románticos y por lo tanto pues ya entonces el mercado tiene que cambiar para poderse actualizar a al año que estamos en estos momentos pero para el tiempo de antes pues las mujeres les gustaban los perfumes fuertes y este era una belleza y ya no se consigue es bien difícil conseguir un perfume así yo voy a hacer la comparativa de este perfume más adelante ya que yo tengo el imari del año ahora el nuevo que está saliendo ahora y con este imari que es del año 1995 pero la botellita que les mostré es del año 1985 yo si lo tuvo ese perfume no me puedo acordar del aroma porque los años han pasado y del aroma pues obvio que no me voy a acordar pero era una fragancia exquisita, glamurosa, algo increíble era algo que te daba ese toque especial, es una fragancia que te identificaba, que dejaba huella es algo riquísimo como dije tiene aldeído, tiene nardo y a mí huele un poco picoso aunque no sé si es por el gabano que sea algo picoso pero me huele así y es una fragancia riquísima no voy a decirte de la estela, ni proyección, ni de las cosas, ustedes ya saben ya saben, cada piel es diferente y por lo tanto tendrías que tú probarlo a ver cómo es el perfume todavía el perfume imari se consigue en la nueva forma de ahora probablemente reformulado lo puedas conseguir y tal vez te guste no sé, todavía yo tengo el mío, no lo he abierto lo compré recientemente en estos días porque quería hacer una comparativa y dije, si está saliendo el imari, el clásico pues yo voy a comprarlo para ver cómo es el perfume y si todavía contiene el mismo ADN o si se lo han cambiado así que, ay este perfume me huele rico y es en aceite me hubiera gustado conseguirlo en spray pero muchos de estos perfumes ya no se consiguen en spray pero si el de 1985, esta fue una edición limitada esta es una miniatura como pueden ver y es una edición limitada que hicieron así del momento con los perfumes que los sacaron en tamaño miniatura pero me hubiera gustado conseguir el de 1985 pero no lo conseguí así que, este fue el que conseguí y está precioso, me encanta la botellita está bien linda tiene un toque bien bonito y aunque una miniatura no pesa tanto pero es bastante grandecita como pueden ver la parte de abajo aquí me gusta y aquí tiene el nombre dice Imari no tiene más nada no dice nada más y aquí el cartoncito este que tiene el diseño de la flor lo voy a acercar aquí para que ustedes la puedan ver la flor que tiene aquí si la miras por detrás también tiene la misma flor miren que belleza así que será hasta el próximo video y muchas gracias por ver mi video si tuviste Imari y te acuerdas del aroma déjamelo escrito en los comentarios me gustaría leerlo si todavía tienes la botella ay que es una increíble tener la botella original de Imari déjamelo en los comentarios me gustaría saber así que será hasta el próximo video y muchísimas gracias por ver mi video suscríbete y activa la campanita bye bye y activa la campanita